Lo único que voy a decir antes de empezar este video es que Titan Hunters arrancó con toda y ahora entrega más de 25 mil dólares en premios para el que sepa jugar el juego básicamente. Y le digo juego porque es un juego, no es un farming simulator, no es esto que haces dos clics por día y ya está, tipo PBU, tipo Cryptomines y tipo un par de juegos más, sino que se nos presenta como un proyecto NFT que nosotros como gamers andábamos necesitando, que es vamos a tener que invertir nuestro tiempo, nos vamos a enojar con este juego, vamos a tener que gastar neuronas, ya que es un juego rápido, es un juego de acciones, un juego de decisiones, que vos tenés que tomar decisiones de un momento a otro que van a definir si sos exitoso o si fracasas miserablemente, como ya me ha pasado jugándolo, pero lo importante es que es divertido y nos hace querer mejorar, si sos un gamer de verdad, querer mejorar un poquito más y un poquito más y un poquito más. Así que vamos a analizar el proyecto, vamos a ver qué se trata este proyecto nuevo, porque es bastante, bastante reciente, pero tiene una calidad de desarrollo de partners y de inversión que da miedo. Vamos a ver cómo participar en el sorteo y lo más importante, vamos a jugar un poquito de Titan Hunters en vivo. Sean bienvenidos una vez más al canal, me acabo de dar cuenta que volví a grabar otra introducción con el headset puesto, cosa que no me gusta, pero eso no es lo importante, lo importante es hablar de Titan Hunters. Y si vamos a hablar de este proyecto, lo que tengo para decirles es que mi canal, el canal de Valiant, yo, fui seleccionado como uno de los 30 influencers, no me sale decirme influencer, qué difícil, uno de los 30 influencers oficiales a nivel mundial para representar este proyecto. Así que, no, pero en serio, bajándonos del pony, ¿qué significa esto? O sea, porque es bueno para mí, como es bueno para ustedes, mi audiencia, los que me ven, significa que las mejores novedades, las mejores noticias de antemano, prístimas, concisas y verdaderas, la van a tener en este canal. Como así, los mejores sorteos, los mejores beneficios, los mejores todos. Entonces, si vas a tener todo lo mejor acerca de este proyecto acá, te voy a dejar acá el cartelito para que te suscribas, actives la campanita para no perderte de nada y tengas la posibilidad de dejarme en los comentarios qué opinás sobre este proyecto y qué tan bueno sos jugando, porque acordate que estás repartiendo 25 mil dólares en premios. Así que vamos a ver cómo ganarlo y vamos a ver qué es Titan Hunters, porque la verdad es muy interesante. Ahora sí, chiquititos acá abajo, Titan Hunters nos recibe con una web donde de lleno nos muestra lo que es la jugabilidad, ¿no? De fondo ahí el demo y nos define el proyecto como un juego MMORPG con NFTs, obviamente, si no, no estaría en este canal, pero centrado en mobile. O sea, esto por un lado, quédense tranquilos a los que les gusta jugar en computadora porque va a estar disponible acá, o sea, actualmente se puede jugar solo en computadora, pero va a estar centrado en lo que son teléfonos. Por ende, los que tienen Apple, póngase contentos porque no los van a dejar de afuera como suelen dejarlos afuera un montón de otros proyectos. Pero bueno, podemos ver que... Acá está donde le pego al micrófono. Tenemos el contrato, ya hay una moneda, la moneda Tita es el token central de este proyecto. Acá podemos ver un teaser, podemos ver un pequeño adelanto donde... Esto lo que le digo es que es un juego de acción, es un juego de tercera persona de plataformas. Lo que se le suele decir Dungeon Crawler, o sea, que vos vas pasando a distintas plataformas donde hay distintos enemigos y vos lo tenés que ir matando y a medida que avances va a ser más complejo, ¿no? Va a ser más difícil y vas a conseguir mejores recompensas. Pero si pueden ver, se ve muy bien. Es un proyecto ya muy desarrollado y esto no es noticia porque los dueños de este juego, que se llama Taupebox, son los creadores de MyDefiPet, por ejemplo. O sea, ya son patrocinadores de un montón de juegos más y tienen la experiencia necesaria porque MyDefiPet es un proyecto bastante exitoso también. Y ahora están haciendo Titan Hunters. Obviamente seguimos bajando. Vamos a ponerle pausa a esto para que no siga haciendo ruido en el fondo. Seguimos bajando, podemos ver el tema del gameplay, donde vamos a tener aventura, cooperativo, vamos a tener rankings y demás. El tema de los personajes, donde vamos a poder equiparlos con distintas armas, distintos elementos que nos van a dar bonus de ataque, defensa, habilidad, etc. que lo vamos a ver ahora en el whitepaper. Hay tres tokens, cada uno se usa para algo en particular, pero se recirculan entre ellos. Está muy bueno como lo plantearon. Y lo mejor que tiene este proyecto, se los voy a contar ahora en el whitepaper, que es el modelo free-to-play que ofrece y el modelo de cómo vamos a conseguir los NFTs. Esto tengan atención porque es lo que más me gusta de este proyecto. Bueno, el roadmap está perfecto, los tokenomics, el vesting, o sea, de cómo bloquean las monedas a lo largo del tiempo para que el proyecto no se desangre. El token allocation y el team member y los partners, que son un montón. Pero si les parece, arranquemos mirando el whitepaper. Lo primero que voy a hacer es pasarlo a español, así tenemos un poquito más de facilidad a la hora de explicarlo. Pero nos presentan que obviamente está inspirado en Diablo, con el aspecto característico de Minecraft. Y va a ser distintas fases, donde el primero va a ser esta serie de minijuegos que estamos viendo. La segunda fase ya va a ser distintos juegos y distintas plataformas, distintas partes del mundo, distintas jugabilidades para crear este metaverso que últimamente en los proyectos es lo que más se está poniendo como objetivo en el futuro. Y por último, permitir a los jugadores crear nuestros propios juegos con el motor patentado de Titan Hunters. Esto, interesante, ¿no? Bueno, la visión y la misión de que sea fácil de jugar, de que sea accesible para todos, tanto para personajes nuevos como para gamers hardcores como esto, porque yo lo estuve jugando un poquito esto y la verdad que te enoja de que vos decís ¿Qué boludo? ¿Cómo no me puse para allá? ¿No me puse para acá? Y le das de vuelta y de vuelta y de vuelta y de pronto pasaron 6 horas. ¿Cómo jugar? Bueno, lo que expliqué es un dungeon crawler donde vos vas pasando por distintas plataformas, resolviendo acertijos y ganándole a monstruos. Y lo importante es esto. Pre-to-play. Pónganselo en la cabeza. Es free-to-play. Es gratis. Lo voy a repetir de vuelta. Es gratis. Pero no solo la parte gratis de jugar, sino lo importante es esto que está acá. Esto es lo más importante que tiene el juego y lo que va a cambiar el modelo de negocios más allá del free-to-play, de que si esto es exitoso, de todos los juegos NFTs que vienen más adelante. Lo voy a leer un poquito, que la gran diferencia entre Titan Hunters y otros juegos es que solo vas a gastar dinero real cuando ya posees el ítem. O sea, imagínate que estás jugando al diablo, estás jugando al World of Warcraft, gratis. O sea, World of Warcraft no es gratis, pero el ítem sí te cae gratis. Vos matás un bicho y te cae un ítem, ¿no? Una espada o un escudo, ponele. Y es muy bueno. Es muy bueno. Entonces, ahí recién si vos ya te das cuenta que es bueno y vos lo vas a poder vender, le vas a poder dar utilidad, ese ítem todavía no es un NFT. Pero si vos lo querés vender y le vas a dar esa utilidad, lo podés mintear. O sea, ¿entienden lo que estoy diciendo? Significa que vos vas a jugar gratis, te van a caer ítem gratis, ítem buenos, ítem malos, ítem coso, pero solo vas a transformar en NFT el ítem que a vos te sirva y vos le veas un valor de reventa o de uso. Es una maravilla lo que están planteando, porque le abren las puertas a que todos entremos gratis y que solamente haya NFTs que no se vayan creando constantemente, 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 sin importar la calidad, la rareza o demás, sino de que haya un mercado de NFTs de valor. O sea, que viene de la mano de un montón de videos atrás que digo que un NFT tiene que ser raro y tiene que tener utilidad. Entonces, con este sistema, lo que lo hacen es sencillamente genial porque tienen las dos cosas al mismo tiempo y el jugador decide qué le sirve y qué no le sirve, qué vender, qué no vender, qué usar, qué no usar. Este va a ser el modelo a tener en cuenta, obviamente, con farming, con agricultura y holding, con staking del token, ¿no? Pero el loop de todo esto, cómo se va a jugar, nosotros vamos a ir matando, o sea, vamos a ir matando bichitos, empezamos por acá por la parte de play, en el modelo de aventura, que vamos a conseguir menores recompensas, el co-op, que vamos a necesitar un ticket, seguramente tengamos muchas más, y vamos a recibir cristales y monedas que nosotros vamos a utilizar para sumonear ítems, para tener mejores ítems, para upgradearlos, para mejorarlos, y para fusionarlos, para pasar de un ítem normal a un ítem común, de uno común a uno raro, etcétera, etcétera, etcétera. Los modos de juegos, obviamente, tenemos la aventura, que es el minijuego que vamos a jugar nosotros, y la batalla de jefe cooperativa, donde nosotros vamos a entrar en un multiplayer, o sea, con más personas, en un dungeon, limpiándolo juntitos. El diseño de personaje, por supuesto, esto como diseñador, a mí me fascina, de que usaron la proporción aurea, usaron el número aureo, para generar un personaje interesante, ¿no? Y súper, súper simple. Básicamente, si lo vemos así, es una salchicha que camina, pero es una salchicha divertida. Y obviamente, lo vamos a poder modificar. Cada personaje, como vimos antes, un poquito acá arriba, voy a cambiar rápidamente acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Jero, tenés que ser más rápido. Acá. Todos estos de cara, armadura, mochila, guantes y botas, es lo que nosotros vamos a poder conseguir como ítems, que vamos a poder transformar en NFTs. Y cada uno va a tener una estadística principal, y después tres características aleatorias, como poder, habilidad de ataque, HP, crítico y demás. Que lo podemos ver acá, que las estadísticas son acá. Poder, aumenta el daño infligido. Defensa, aumenta la defensa. Velocidad de ataque, aumenta la velocidad. Lo clásico de un RPG, de un MMORPG. Y lo bueno es que cada ítem va a elegir una habilidad pasiva de esta tabla. Entonces nosotros, al tener los seis ítems completos, cuando estemos completamente equipados, vamos a tener una combinación de seis de las 40 habilidades que hay acá, más allá de la defensa, ataque y vida. Lo que va a hacer que ciertas habilidades tengan sinergia entre ellas, y otras sean mejores o peores que algunas, para poder progresar en el juego. Y las armas y amuletos, obviamente esto es un poquito como Titan Arena, donde cada personaje tiene un arma distinta que hace algo diferente. Y obviamente las armas van mejorando, o van a tener más velocidad y menos daño, o más daño y menos velocidad, van a disparar de a mucho, de a poco, etc. Obviamente van a tener elementos donde vamos a hacerle más daño a otras personas y a otros bichos, dependiendo del elemento de nuestra arma. Y por último, los Charms, que son básicamente que es un pet, es una mini mascota que va haciendo algo durante el tiempo. Por último, los Titanes, que es el objetivo del juego, que es matar cada vez bosses más importantes, más difíciles, más complejos, para recibir recompensas mejores, ¿no? Vamos a tener un sistema de Salmon, o sea, vamos a poder abrir Chest y demás. Vamos a tener un sistema de fusión, donde vamos a poder fusionar elementos para tener uno mejor. Y vamos a tener un sistema de mejora, donde podemos, según nuestro nivel, equiparnos ítems cada vez más raros, hasta llegar al nivel máximo, que va a ser 120, para equiparnos niveles legendarios. Y lo último, antes de pasar al sorteo, es el tema del token. Donde va a haber un token de gobernanza, que es Tita, está el contrato ahí en la página principal, así que lo pueden ver, lo pueden tradear, lo pueden stackear a través de la página allá, donde va a haber mil millones, o sea, un billón de tokens, y va a ser en la red Binance Smart Chain. La utilidad del Tita va a ser para las, como se llama, opciones principales que tiene el juego, que va a ser invocar los elementos NFT, cuando decidamos cambiar un ítem a un NFT, participación, obviamente, porque es un token de gobernanza, y comprar artículos en NFT en el market. Pero lo importante es este, la Tcoin y la Coin. Si se dan cuenta, la diferencia es una moneda dorada, y una moneda plateada. La moneda Tcoin es aquella que nosotros vamos a cambiar, Tita, Tcoin, para usarla dentro del juego, y Tcoin lo vamos a usar para generar dólares para sacarlos a Tita, o a USDT, a BNB, a lo que nosotros queramos. Lo vamos a usar en las actividades del juego, y en las mejoras del juego. Esta moneda no se vende, esta moneda se consigue solamente a través de eventos y contenidos especiales. Titan Hunters no vende Tcoins a los jugadores directamente, vos tenés que comprar Tita, la primera, la de acá, la roja. Y bueno, Coin es la más básica, es lo que te van a dar por, es ilimitada, primer principal, y te la van a dar por jugar, por recompensas, etcétera, etcétera. Ganar batallas, eventos, misiones. Obviamente, cada cierta cantidad de Coin, usando Tita o lo que sea, ahora todavía no lo sabemos bien, vamos a cambiarlos por Tcoin, y por ende, en dólares. Obviamente el token Omic está al suministro, pueden revisar las billeteras, todo el tema del besting, etcétera. El equipo de Titan Hunters, esto que son bastantes, son todos los dueños, y todos los involucrados en esto, en Topbox. Esta empresa que ven que tiene un montón de juegos, un montón de juegos mobile principalmente. Acá vemos las cifras, o sea que ya tiene 100 millones de downloads entre todos los juegos, o sea, tienen una plataforma de difusión, tienen una plataforma de peso, de inversores y desarrolladores, y obviamente el ejemplo que di de, que son los dueños de MyDeFiPet. Y los partners, acá los partners para terminar un poquito, los partners son inversionistas y exchange, más que nada. Tenemos GameFi, Ictea Live, Dow Maker, Bullpercs, está AU21 Capital, X Network Capital, son todos inversores de peso, en el mercado asiático, más que nada. Entonces, este juego no va a tener problemas de desarrollo, alguno, y tiene un montón. Entonces, tiene un buen equipo de desarrollo, tiene unos buenos partners, el juego está muy avanzado, entonces podemos pasar a lo que venimos a ver. ¿Qué es esto? La Liga Mundial de Cazadores. Jugá por tu país y ganá. O sea, este es el mini torneo que está habiendo ahora, que acá se lo voy a explicar, ya está traducido al español para que lo entendamos, pero reparte 25 mil dólares en Tita, y dura del 3 de diciembre, o sea, desde ayer hasta el 15 de diciembre. Son dos semanas que vamos a poder jugar. ¿Y cómo es esto? Vamos a tener que jugar. Vamos a jugar este jueguito, y te dice que los 10 mejores jugadores con la puntuación más alta de cada país, o sea, si estás en el top 10 de tu país, al final de la competencia, vas a recibir 100 dólares de esta lista, ¿no? Argentina, Brasil, China, etcétera, etcétera, etcétera. Los que no están en esta lista, entran dentro de la categoría Resto del Mundo, vos ahí tenés más competencia, obviamente, pero vas a recibir 100 dólares si estás en el top 10. Obviamente a lo que apuntamos, es como país. Acá cada uno se pone la remera de Argentina, de España, de Venezuela, de Colombia, de donde sea, y te dice que el país con mejor desempeño va a recibir 4.500 dólares, donde los 50 mejores jugadores de ese país van a recibir 50 dólares cada uno, y 200 jugadores van a recibir al azar 10 dólares cada uno. Entonces, por participar, por ser bueno, por ahí recibís 50, 100 o 10 dólares. Segundo, tercer lugar y demás. Y por último, va a haber una pool comunitaria de 1000 dólares, donde al azar van a seleccionar 100 jugadores para recibir 10 dólares cada uno, independiente de la puntuación y el país. Esto significa de que, si vos jugás una vez, y por ahí no sos tan bueno, igual estás participando por un premio. ¿Cómo hacemos esto? Obviamente tenés que seguir todo esto, yo se los voy a dejar acá en la descripción, de seguir, se los voy a poner, ¿cómo es? Se los voy a poner un poquito en inglés, donde estás acá, traducir al español, en inglés. Que tenés que seguir al Telegram, a esto, a Twitter, YouTube, Facebook, Medium, Discord, etcétera, que son un montón, volvemos a traducir. Jugar al minijuego, que ahora lo vamos a jugar, y capturar la pantalla de puntuación para compartirla públicamente en Twitter o Facebook, solamente, esto es clave, solamente Twitter o Facebook. Vos subís el score que tuviste con estos hashtags que están acá, que también les voy a dejar en la descripción. Obviamente, captura de pantalla, no sean giles, chicos, no hagan trampa, no hagan Photoshop, nada, y lo más importante, buena suerte y divertite. Vamos a cerrar acá, y vamos a mostrar, la dirección para jugar es esta, nos vamos a encontrar con esto, que está acá, que es básicamente como si tuviésemos un handheld, o sea, un dispositivo a mano. Lo que vamos a hacer es conectar nuestra billetera Metamask acá, si se ven que ya tengo un tick, que soy de Argentina, y etcétera, y vamos a empezar a jugar, para despedirnos. Vamos a ver cómo se juega Titan Hunters. Le vamos a poner play. Acá te muestra inmediatamente de que solamente te tenés que mover, y cuando frenás, disparás. ¿Qué significa esto? El mouse no sirve para nada, sirve para moverte solamente, pero si usás WSD, o si sos un bicho raro, utilizás las, utilizás las flechas, es lo único que necesitas. Cuando te quedás quieto, disparás, y cuando te moves, no haces nada más que esquivar lo que está pasando. Pero si te dan cuenta, empiezan a aparecer los bichos que te tiran con de todo, se posicionan, y cada vez que los vas matando, cuando ya cumpliste las oleadas, vas pasando de plataforma por una cada vez más compleja. Fíjense de que yo no me quedo, o sea, no me quedo, no me quedo quieto en ningún momento, o sea, esto es un tip que les doy, es obviamente que no los arrinconen, porque les van a dar fiesta y de la buena. Esquiven todo lo que se les haga mal, y muévanse, disparen, muévanse, disparen, muévanse, disparen, muévanse, disparen. Junten a los enemigos, ¿no? O sea, de que vengan de un solo lado, que no los agarren, no los arrinconen, y le hagan la fiesta de matumbo. Pero acá ven de que los cuadraditos del piso obviamente esto es práctica, porque cada vez que mejores en este juego te vas a acordar de memoria, cómo es lo que sale. Yo jugué dos, tres veces este, este minijuego, y te digo que el último jefe por ahora no sé bien qué hace, y últimamente me está haciendo la fiesta importante. Pero acá arrancamos, y si se dan cuenta, arrancamos con un nivel de juego de que es un minijuego, obviamente, y es una beta, es un torneo, entonces no te la van a hacer súper complicada desde el principio, pero hay que tener un poquito de atención, más que nada en lo que son los jefes, y ahora se van a dar cuenta. Pero si ustedes se mueven, no dejan de disparar, ¿no? O sea, se mueven, disparan, se mueven, disparan, se mueven, disparan, si se dan cuenta, cada cierto tiempo tenemos una habilidad especial, que por ahora tenemos una habilidad especial, pero cuando tengamos nuestro personaje equipado, vamos a tener seis. Y bueno, acá este boss es bastante sencillo, lo único que tenemos que hacer es ir esquivándolo, que va sacando cositas, y tenemos que matarlos a estas cosas que tiran los rayos láser que me parecen las más molestas porque nos encierran y nos dan fiestita, como dije antes. Acá seguimos esquivando, bueno, ahí no pudimos esquivar porque somos malos en este juego y hablar y jugar no es algo que estoy acostumbrado a hacer, pero eventualmente el bichito este cae no es uno de los más difíciles, hay dos bosses por ahora, es lo que pude ver, así que este es uno de los primeros, cuando lo matamos podemos seguir. Y las plataformas van cambiando, nos van a empezar a tirar, o sea, no te van a dar oportunidad de ver absolutamente nada, me acabo de comer un, me acabo de comer un misilazo en el medio de la frente por no prestar atención. Y seguimos, estos te corren, estos te corren, estos te corren, estos te corren, y ahí está. Seguimos matando, seguimos subiendo y quiero llegar al último nivel. Este es uno de los más, esto es uno de los más divertidos y este es uno de los más simples, digamos, no sé por qué está tan adelante acá del nivel. Pero si juntamos los bichitos, si se dan cuenta, nosotros tenemos como un efecto de golpe de rayito en cadena, donde cuanto más junto estén, más le vamos a pegar y a más cantidad de bichos también. Entonces, todo esto es posicionamiento, todo esto es tomar una decisión de para dónde moverse, qué hacer, cuándo atacar, cuándo moverte, hay que ser, hay que ser inteligente, hay que ver de que no te, no te encierren, fíjense de que sigue saliendo y de a poquito van apareciendo, o sea, yo tengo que correr para posicionarme un poquito mejor, pero cuando ya estoy puesto, arrancamos la misma, la misma estrategia de antes que es mover, disparar, mover, disparar, mover, disparar, mover, disparar. Y si puede ser, no sé si notaron de que cuando estamos abajo en la pantalla vemos más el mapa que estar arriba y yendo para abajo. Ya estamos en el último nivel, creo que ya va a venir el boss en cualquier momento. Acá tenemos una mecánica nueva, tenemos bichos nuevos que son las arañitas y que los bichitos no saltan, o sea, esto es que cada vez va siendo más complejo jugar. Pero dentro de todo es bastante sencillo. En el último miniboss es donde se ven donde las papas queman y uno tiene que empezar a ver cómo jugar y cómo ganarlo. Porque ya estaríamos ganando. Este sería el miniboss. Llegamos con 1067 de score que es la arañita, si mal no recuerdo, que acá cae y nos empieza a tirar estas cosas que tenemos que ir esquivando, obviamente. Y nos sale esto que rebota para todos lados, esto que rebota para todos lados al mismo tiempo que nos sale con esto. De que esto tenemos que ver para dónde... ¡Uepa, uepa, uepa! Para dónde rebota, para dónde sale. No viene siendo muy difícil por ahora, pero se va a complicar. Se va a complicar bastante. Ahí nos volvemos a comer dos al hilo, tres al hilo. Pero bueno, lo bueno es que lo vamos a hacer corta, así que para no hacer el video tan largo. Seguimos disparando, seguimos disparando. Cuanto menos nos movamos, más significa que más vamos a poder disparar. Y acá me parece que es donde la vamos a quedar porque no veo la pantalla. No veo la pantalla. ¡Uepa! ¡No! A ver, a ver, a ver si podemos zafar de... Podemos zafar de esta. Podemos zafar de esta. Podemos zafar de esta. Bueno, hasta no se van más. ¿Dónde está? No lo veo. ¡Ah! Bueno, y ahí nos morimos. Este es el rango que llegamos. Esta es una de las screen que yo les recomiendo que pasen, pero cuando vamos a ranking, esta es la skin que tienen que pasar. La skin, la screen que tienen que pasar. Si se dan cuenta acá, Nico, te felicito. Sos uno de los ganadores por ahora que va ganando en copitas. Nosotros somos en el puesto 60. Bastante, bastante mediocres, pero ustedes seguramente sean mejores. Y acá te muestra que Argentina, por ejemplo, mi país, está cuarto. Entonces, nosotros acá tenemos que estar dentro de los 10 primeros para recibir 100 dólares. Y si Argentina es el primero, segundo, tercero, también, si estás dentro de los 50, vas a recibir un premio adicional. Pero bueno, vamos a cambiar esto. Vamos a cerrar esta pantalla. Vamos a pasar acá. De que como dije, Titan Hunters va a estar de una, va a ser una serie en el canal porque esto de ser seleccionado y poder traerle cosas buenas a ustedes y aparte del proyecto me parece súper interesante, va a estar bueno para el canal y es un juego donde nos vamos a poder mejorar, vamos a poder competir y dentro de mi servidor de Discord seguramente hagamos torneitos de Titan Hunters para repartirnos premios en otros juegos por ahí, en Coin to Fish, en Apostos Alchemist, en Etherland, en Nintia que lo estamos esperando. Así que denle una movida, denle un like a esto, traten de compartirlo, traten de llevarlo adelante porque cuanto más visualizaciones tengas yo más poder voy a tener de darles a ustedes cosas buenas. Entonces, si llegaron hasta acá les agradezco un montón y como siempre nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!